hola y bienvenido al canal de tony aquí estoy disfrutando y jugando al dragons el resurgir de mema después de la actualización atención que hay misiones que salen en morado vamos a ver qué es guau qué le pasa barrilete el pobre barrilete se puso hasta las cejas de unas alubias anoche y nuestra casa estuvo a punto de explotar gracias pata pez me hago una idea te ayudaré a arreglarla tu casa madre mía hay que hacer muchos arreglos en casa de pata pez parece que hubiera habido una explosión misión favores entre amigos reconstruye la casa de pata pez ya está hecho atención porque la recompensa son 200 runas genial la casa de pata pez está como nueva misión cumplida espero que hayas aprendido algo de todo esto pata pez sí que no hay que darle de comer alubias a barrilete hay pobre dragón seguimos haciendo misiones recuadradas en morado sé que está quedando pequeña la casa creo que ya es hora de que construyamos un bonito y cómodo nido pero fuera me alegro de que estés de acuerdo estoy triste de ver esa barrilete pero me alegro de leerle marchar vaya jajajaja esos que vuelen a pesta misión más espacio mejora la casa de pata pez al nivel 2 para etcétera el viaje ya lo tengo hecho acepto allá vas barrilete misión completa recibo 2.000 de pescado y 2.000 de madera perfecto ahora tengo un poco más de espacio puede que incluso demasiado te echo de menos barrilete vuelve se vuelve a lanzar otra misión cita en morado esta vez sale desdentado a ver qué pasa astrid has visto a pata pez pues hace un rato que no ha estado investigando para el libro dragontino o algo así tengo que ir a casa de pata pez a ver si esta misión donde anda pata pez pues hay que enviar a barrilete pata pezado hacer un viaje y acaba un viaje con pata pez y barrilete la recompensa es muy pequeña acepto pues así es como queda la casa de pata pez y barrilete después de la actualización me ha fallado la grabación que mala suerte se fastidió el programa se quedó como loco y no pude grabar esta fase y ahora si pincha sobre el barrilete mira lo que sale un cuadradito que pone viaje vamos a ver para qué es pincho sobre el viaje se abre una nueva interfaz pone vea por tu recompensa filo del dragón el viaje de pata pez atención porque mira la cantidad de premios que se pueden conseguir en normal que pata pez se construyera un pacífico lugar para sus escapadas en el filo del dragón con todas las aventuras en las que se embarca necesitan como ya he dicho me fallo el programa y no pude grabar ese primer viaje de pata pez en el que me tocó un paquete misterioso pues doy dos runas para que comience este viaje de barrilete y pata pez primera fase habrá que esperar dos horas y al terminar el primer viaje ha sido más largo de lo que creía da gusto volver a casa misión completa has vuelto hipote andaba buscando que tal el viaje muy bien y añadido muchas cosas al mapa y al libro de dragón tino yo también tengo que irme de aquí llevo toda la vida en jaulado en mema pues ahí está con esta nueva actualización todas las misiones que salgan recuadradas en moradito darán nuevas misiones y éstas serán de viajar con dragones y personajes iremos viendo esos viajes sí sí qué lástima y qué casualidad que me haya fallado en el primer viaje ha sido duro para mí porque lo quería subir e intentar recuperarlo durante todo un día intentado intentando pero se quedaba en 0% y por lo tanto me di por vencido y bueno ya iremos viendo esos viajes más adelante pues nada más espero que te haya gustado el vídeo que tú ya hayas empezado también a hacer viajes como loco y que no te pierdas la serie porque aquí estoy seguimos jugando investigando dragón es el resurgir de mema hasta luego un saludo y Gracias.